Yo quiero decirles que si pueden evitar envejecer, por favor, empeñense, no es nada bonito, te duele todo, te sientes mal, aparte la gente dice, ay, es una viejita, es una anciana, ¿saben qué? Estoy haciendo justo lo que no debemos hacer las personas mayores. Ahí les van algunos consejos que seguro sus hijos o sus nietos van a agradecer mucho. Lo primero es no se quejen, ¿cómo estás mamá? Mal, ¿qué tienes? Me duele todo, ¿pero qué te duele? No sé, ¿pero cómo estás fregada? No, ¿cómo estás mamá? Bien, con ganas de trabajar, de salir, ¿tú cómo has estado? Piensen siempre en el otro, no piensen tanto en ustedes, o sea, eso es muy importante. Segundo, no, pues ya estoy muy vieja, ya me voy a dedicar a comer lo que me dé la gana. Ya sé que yo tengo que bajar de peso, pero ¿saben qué? Me esfuerzo todos los días. Todos los días tenemos que comer menos. Yo sé que les va a sonar raro lo que les estoy diciendo, pero hay muchos estudios en Japón, en Escandinavia, en los lugares donde hay una mayor longevidad, que lo que dicen es que entre menos comamos, más longevos vamos a ser. Esas comilonas de, pues sí, pues el chicharrón y el taco de carnitas y el mole, que a mí me encanta, por cierto, pues eso no nos hace bien. Tenemos que comer poco, varias veces al día. Eso es muy importante para tener una digestión más sana, para sentirnos más ágiles. Y aquí vamos al tercer punto. Tercer punto, atención, atención, no les va a gustar. Hacer ejercicio. Los seres humanos necesitamos hacer ejercicio, ¿saben para qué? Para generar endorfinas. Lo único que genera endorfinas es el ejercicio, el chocolate, que también se deben de comer uno de vez en cuando, y el sexo. Claro, a esa edad, pues nos cuesta un poco más de trabajo, pero usted le puede seguir intentando. Entonces, bueno, pues es muy importante que hagamos ejercicio. Ya sé que a lo mejor van a decir, no, pero es que a mí la espalda, es que no sé qué. Búsquenle el modo, caminar 20 minutos. Yo no les digo que salgan a correr y se vuelvan maratonistas. Pero hacer ejercicio nos da un mejor estado de ánimo, nos da una mejor actitud frente a la vida y además verán cómo eso empieza a reflejarse en nuestra agilidad, en la posibilidad de subir y bajar escaleras y de que no seamos lo que no queremos ser, una carga para nuestros hijos o para nuestros nietos. Bueno, otra cosa muy importante es, no, no me salgan con que, ay, ¿sabes qué? Yo no le entiendo a esto. No, no, no. ¿Sabes qué? Yo, ¿cómo se le hace? ¿Qué es eso? ¿What's qué? ¿What's up qué? No, sí pueden, eh, sí pueden. Vamos a hacer un tutorial aquí mismo para que ustedes aprendan cómo usar los gadgets. ¿Cómo se usa esto? ¿Cómo se usa una tableta? ¿Una computadora? ¿Cómo imprimir un documento? Oiga, dejen de tenerse lástima a ustedes mismos. Sí, somos mayores y hasta la próxima.